Bueno, les comento que el Centro Educativo de Regional de Belvil, con el que hemos trabajado desde el año pasado en otras capacitaciones, ha firmado un convenio con ERCEP para que el club pueda hacerse habilitada para que se puedan dictar este curso de electricistas domiciliarios. Es una nueva ley que salió el 1 de diciembre, una ley provincial, así que bueno, nos hemos puesto en contacto con Belvil y nos dieron esa posibilidad de poder hacerlo acá en el club. ¿Este curso está destinado a cuántas personas? ¿Hay algún tipo de cupo limitado o ilimitado? No hay un cupo limitado, pero tampoco el año pasado se hizo en Belvil con 100 personas. Estamos a la mitad, así que todavía los cupos están para que vengan a consultar. para que puedan acceder a la capacitación. Para aquellos interesados o interesadas en realizar este curso, ¿dónde deben dirigirse y hasta qué fecha? Bien, tienen que ser mayores de 18 años con conocimientos básicos de electricidad. Los inscribo yo acá en la Secretaría del Club de 9 a 12 y de 3 a 5 de la tarde. ¿Tiene algún costo? Tiene un costo, tiene una inscripción de 450. El curso dura 4 meses, por lo tanto hay 4 cuotas de 900. ¿Con qué carga horaria aproximadamente va a tener este curso? Tienen que tener 160 horas el curso en total. Por lo tanto, todavía no se sabe bien exacto el día que se va a comenzar, pero a mediados de marzo estaríamos comenzando. ¿El mismo va a estar a cargo de quién? ¿Quién va a ser quien lo va a dictar? Son tres profesores que vienen de Belvil que son habilitados por ERCEP. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.